Las iniciativas fueron muy... al entrar aquí eran muy buenas, que eran de llenarme de conocimiento y de tareas. Y realmente al entrar aquí fue más allá. Realmente me llené de conocimiento, de tareas. Pude desarrollar mi liderazgo, poder llevar esa parte a todos mis compañeros y poder organizar las tareas para tener un buen producto del proyecto. Sí cumplió mis expectativas, eran igual altas desde un principio. Me costó un poco adaptarme a este nuevo método, pero ya a estas alturas ya me quedó un poquito más claro. Y el poder relacionarme más con mi equipo, trabajar igual de liderazgo, aunque me faltó más como que empeño, igual a la materia y igual al trabajo en equipo. Pero a estas alturas pues estoy conforme con lo logrado. Mis expectativas al entrar fueron muy diferentes al diseño que llevamos. La participación, la verdad, sí me costó mucho adaptarme a tener nuevos conocimientos con mis compañeros. Y pues no fue tanto como aprendí sola, sino como aprendí también como grupo, porque escuchar a sus compañeros y saber su opinión o de qué forma piensan te ayuda a valorar más las palabras o el conocimiento de otras personas. Bueno, mis expectativas más que nada aquí cubrieron ciertas necesidades que yo quería. ¿Por qué? Porque necesariamente yo, al venir de una prepa que tiene competencias, pero me no las aprendí a desarrollar aquí, fue el momento práctico, fue el momento en el que dije, bueno, ya vamos a iniciar un nuevo conocimiento que nadie había generado. O sea, eso fue una plática y un entrometerse al tema de tal manera que mi método de investigación era muy nula. Y aquí aprendí a cómo investigar, cómo generar ideas. O sea, y fue una manera más coherente de...